En este video les vamos a contar nuestras experiencias visitando la ciudad de Montreal y nuestra opinión al respecto. La primera vez que nosotros fuimos a Montreal fue en el 2017. En el 2017 Juanpe estaba todavía estudiando su programa de maestría en cervecería y yo vine a visitarlo, yo todavía estaba viviendo en Colombia y lo que hicimos fue hacer un tour, un tour con un, digamos una empresa china que nos llevaba algunos días a diferentes ciudades entre Ontario y Quebec. ¿Qué pasa en esta oportunidad? A pesar de que fue muy chévere la experiencia general, a Montreal solamente nos llevaron un día y en ese día solamente pudimos conocer la Catedral de Notre Dame, que es hermosa, pero no pudimos conocer mucho más. La verdad era un tour muy apresurado y pues digamos que es para conocer puntos específicos y continuar con otros lugares que ellos nos quieren mostrar. Esa vez nos pareció espectacular, pero obviamente quedamos con ganas de mucho más. Y bueno, en el 2019 nosotros estábamos súper antojados de volver a ir a Montreal, ya nosotros ya nos habíamos graduado de nuestros programas y queríamos vivir esa experiencia porque nos había gustado mucho la Catedral de Notre Dame y lo poco que pudimos ver de la ciudad hace dos años atrás. Por eso entonces, con unos amigos cuadramos un viaje para poder ir a pasar Navidad en la ciudad de Quebec, que es un poquito más al norte de Montreal, porque decían que esa ciudad es mágica durante la época de Navidad. Efectivamente, una ciudad espectacular nos fascinó, pero no habíamos hecho el plan alrededor de Montreal. Por eso convencimos a nuestros amigos de que hiciéramos un día en Montreal, por lo menos, para poder conocer diferentes lugares que nos habían faltado por conocer la vez anterior que habíamos estado. En ese momento, nosotros pasamos 24 de diciembre y comimos, digamos, la comida de Navidad en Quebec City y nos fuimos hacia Montreal el 25 de diciembre. Dijimos, no, espectacular, vamos a ver toda la decoración navideña en Montreal y todo. Realmente, cuando llegamos a Montreal, nos dimos cuenta que no habíamos planeado muy bien y que todo estaba cerrado en Montreal ese día. Claro, un 25 de diciembre, aquí en Canadá no se abre nada, todo es festivo, todo es cerrado. Y para terminar de embarrarla, resulta que el clima estaba no cooperando con nosotros. Cayó una tormenta de lluvia helada, que es uno de los momentos más peligrosos para poder manejar y salir, porque todo se pone supremamente liso, todo es cubierto de hielo, no es ni siquiera de nieve, sino de hielo. Y no pudimos disfrutar de Montreal, literalmente terminamos metidos en el Airbnb todo el tiempo, solo nos pudimos tomar un café en el único lugar que encontramos abierto y ya tuvimos que regresar a Ontario. Y posteriormente, con muchas ganas de volver a Montreal, ¿saben qué fue lo que pasó en el 2020? Algo que no estuvo encerrados este bicho que aún sigue por ahí dando vueltas en el mundo y que por eso no pudimos volver a Montreal y quedamos muertos de ganas. Bueno, adicional a esas visitas que tuvimos corticas, igual Juanfe y yo siempre habíamos quedado con las ganas de, bueno, conozcamos más. También siempre hemos estado muy interesados por aprender un tercer idioma, en este caso el francés, porque nos hemos dado cuenta que definitivamente tener ese otro idioma, el francés, sí te abre las puertas demasiado en este país para mejores cargos, para, bueno, oportunidades diferentes. Entonces, siempre habíamos tenido las ganas de empezar a aprender este idioma. ¿Qué pasa? Hace poquito, para los que nos siguen en Instagram, ustedes saben que empezamos una, digamos, unas clases en línea con una profesora de Quebec. Ella nació en Quebec, pero sabe español perfectamente y ella nos ha estado dando clases para mejorar también el tema de oral, de empezar a hablar sin miedo, que es una de las cosas más complejas, la pronunciación del francés. Entonces, estamos muy felices. Ella se llama Maud, es espectacular. Para los que estén interesados en hacer algo similar a lo que nosotros estamos haciendo de tomar las clases en línea con ella, les vamos a dejar el link en la descripción del video. En ese link ustedes van a tener que llenar un formulario con algunas respuestas muy sencillas y ella ya se contacta con ustedes para poderles dar la tabla de los precios y las mejores opciones para ustedes. Bueno, con esto que les cuenta Karo de que venimos aprendiendo francés, estábamos muy animados nuevamente de poder ir a Montreal, no solamente para conocer o reconocer esta ciudad ya en el verano, sino que adicionalmente queríamos practicar nuestro francés. Por esto, nosotros entonces decidimos armar un viaje y convencimos a dos amigos que nos acompañaran para ir en este verano. Y fue el viaje que acabamos de hacer y que acabamos de regresar hace un par de días y en este momento es que vamos a empezar a contar realmente cómo nos fue en esta ciudad. Bueno, entonces les queremos contar cinco opiniones, obviamente personales de nosotros, que pudimos recopilar después de haber visitado a más profundidad esta hermosa ciudad. Entonces, opinión número uno, es que definitivamente el francés sí facilita la vida. ¿Por qué? Porque aunque Montreal es una ciudad que se considera bilingüe, porque la gran mayoría de personas saben hablar inglés y francés, realmente el idioma principal que se habla es el francés. En cualquier momento que nosotros íbamos a un restaurante, a un bar, a una terraza, a una gasolinera para poder echar gasolina, siempre, siempre nos hablaban primero en francés y empezaban a hablarnos en francés y nosotros realmente hicimos el esfuerzo de tratar de hablar en francés para poner en práctica lo que hemos aprendido. Las pocas ocasiones que tuvimos que hablar en inglés también nos podían responder en inglés, pero digamos que sí tienen una preferencia de idioma por el francés. Hubo una ocasión en que yo iba a poner gasolina y que literalmente se me olvidó una cosa tan sencilla como decir, como se decían, 100 dólares en francés. Y yo, en ese momento, cuando le iba a preguntar a la señora que por favor me pusiera en el número de estación de gasolina para la gasolina los 100 dólares para yo poder tanquear el carro, no sabía cómo decirlo. Entonces le dije, qué pena, no lo sé en francés, voy a decirlo en inglés y empecé a hablarle en inglés. Y la señora quedó completamente bloqueada. No me supo responder, literalmente me dijo, yo no hablo inglés. Y me dijo que por favor le escribiera el número en un papelito con un bolígrafo. Entonces me tocó en ese momento hacer eso. Es raro que pase. Sí se puede desenvolver uno con el inglés. Sencillamente ellos prefieren hablar en francés y nuestra opinión es que si viviéramos en Montreal y no supiéramos nada de francés, no nos sentiríamos parte completamente de la ciudad. Realmente es una ciudad que les gusta hablar francés, están orgullosos de su idioma, que es el idioma principal. Y realmente, aunque digamos que ven el inglés como la forma de poder atender a los extranjeros y la forma de comunicarse cuando son empresas que no saben hablar francés. Bueno, otra cosa, otra opinión que tenemos sobre esta ciudad es que es muy diferente, al menos a las ciudades en las que nosotros hemos estado, en Ontario. Supremamente diferente, Montreal y Quebec como tal tienen una vibra diferente. La gente se siente como más adueñada de su ciudad, están orgullosos de su cultura, de su gastronomía, de, mejor dicho, de todo. Mucha más identidad. Exacto, identidad, esa es la palabra. Aquí en Ontario las ciudades se sienten mucho más americanizadas y tal vez en ciudades pequeñas como la que nosotros vivimos como Kitchener, Waterloo, aún más. Entonces, esto nos llamó mucho la atención, nos encanta, porque claro, está el folclor, digamos, la cultura mucho más viva. Los edificios, las construcciones. Las construcciones, hay edificios que son mucho más viejitos y literalmente uno se siente como si estuviera en Europa. Entonces, nos pareció eso espectacular y punto supremamente positivo para Montreal. Bueno, la tercera cosa que debemos opinar de la ciudad y que no es tan positiva realmente es que nos sorprendió mucho la cantidad de huecos que hay en las calles. Uno cuando piensa en Canadá y en las ciudades como en las que vivimos nosotros es muy raro encontrar un hueco en una calle. Digamos que justo después del invierno puede que haya algunos huecos, pero los tratan de pavimentar rápidamente. Las calles son niveladas. En Montreal se asemeja mucho a lo que pasa en Latinoamérica. Obviamente nunca al nivel que, por ejemplo, pasa en Bogotá, que en Bogotá, Colombia, que es de donde veníamos nosotros, que uno encuentra huecos profundos por todas partes. No, en Montreal sí existen los huecos en las calles y donde no hay huecos, ahí es desniveles. Las calles están desniveladas. No es tan fácil encontrar una calle perfectamente pavimentada como se encuentra aquí en Ontario. Y digamos que nosotros creemos y asumimos con mucho desconocimiento al respecto que puede ser un poquito más por esa parte de la cultura y el folclor que se vive, que se asemeja a nuestros países latinoamericanos. Entonces, ese desorden que uno encuentra un poquito se encuentra, es básicamente por eso. Pero lo mismo, es el único punto negativo de toda esta ciudad y de toda esta visita a la ciudad que tuvimos que podemos decir nos disgusta un poco sin ser tétrico. Sencillamente es un poco chocante porque no sabemos que dentro de un mismo país pudiéramos encontrar contrastes en este tipo de mantenimiento de la infraestructura. Bueno, siguiente opinión. Y esta es muy personal. A nosotros las personas de Montreal nos parecieron demasiado amables. Todas, sin excepción, nos trataron súper bien cuando sabían que no sabíamos hablar muy bien, se daban cuenta que no sabíamos hablar muy bien el francés, pero que estábamos intentando. Simplemente tenían paciencia, nos hablaban más despacio, nos repetían. Entonces, nos pareció increíble, la verdad, la amabilidad de la gente que se siente, de hecho, la sentimos mucho más cercana como de repente puede ser aquí en estas ciudades que es más cortante el servicio, más como a lo que vas y ya, más americanizado. Allá, súper, súper querida. Las personas nos daban recomendaciones de lugares a dónde ir, nos escribían en papelitos los lugares para visitar. O sea, fue supremamente increíble y pues es nuestra opinión sobre este aspecto y la verdad quedamos enamorados de la gente de que ven. Y bueno, opinión número cinco, la última de todas. Qué ciudad tan espectacular. Nos encantó todos los lugares que visitamos. Fuimos a restaurantes, fuimos a bares, fuimos a un montón de terrazas. Hay muchas terrazas que tienen una vista espectacular hacia la ciudad. Hay muchas atracciones turísticas. Nos fuimos en la Rueda de la Fortuna, que es una rueda gigante que queda en todo el puerto antiguo de Montreal para que por la noche tiene una vista espectacular sobre la ciudad, llena de luces. Entonces, pudimos hacer muchas actividades y quedamos absolutamente enamorados cuando uno va y encuentra lugares de naturaleza. Por ejemplo, en el Mont Royale, que es básicamente el monte real, que queda casi que en la mitad y cerca del downtown de Montreal, donde uno se mete dentro de un bosque, sube una montaña, hay un montón de escaleras, senderos peatonales, una ciudad que tiene de todo, realmente de todo. Nuevamente, como decía Caro, una gastronomía deliciosa, espectacular. Comimos y tomamos de todo lo que quisimos encontrar y realmente estamos encantados con la ciudad. Queremos volver. Vamos a planear un viaje nuevamente para este verano, así que por allá nos verán todos los que están viéndonos de Montreal en este momento, porque nos falta mucho por conocer. Realmente sentimos que, aunque tratamos de conocer todo lo que podíamos, nos faltaron muchísimos, muchísimos lugares todavía por encontrar y por conocer. Recuerden que les dejamos en la descripción el link para las clases con Maud, que les recordamos, es una profesora de Quebec que sabe español, o sea que facilita mucho el tema de poder aprender francés en línea con ella. También queremos escuchar sus comentarios, la gente que ya ha ido a Montreal o la gente que vive allí, queremos saber qué opinan sobre estos puntos, cómo ha sido su experiencia, denle like a este video si no lo han hecho y compártanlo con todas las personas que sepan que les puede servir.